Gracias. Miles de dominicanos y extranjeros que están en el país siguen saliendo hacia el exterior sin ningún tipo de inconveniente, más el que el pautado por las autoridades, que son la presentación de una prueba PCR de 24 horas, tarjeta de vacunación y otras medidas que venían desde antes de la pandemia del COVID-19. Hasta ahora no se ha suspendido ningún vuelo y todo sigue normal en el aeropuerto internacional Las Américas. No, no, nosotros estamos de tránsito, vamos para Madrid y todo bien, hasta el momento todo en orden. No he tenido ninguna dificultad hasta ahora, la dificultad es que están pidiendo más las pruebas de 24 horas solamente. Bueno, el análisis ese para el COVID, ¿qué más? No, más nada. Mientras que miles de extranjeros y dominicanos van al exterior a pasar el año nuevo, otros vienen a Santo Domingo a pasar su año nuevo. Buenas noches.